Música En mi sobrejuelas ya estamos aquí y a punto de comenzar para ofrecerles nuestras grandes recetas y como estamos siempre a la última y en la última está en las redes sociales hemos querido invitar a Caco Gálmez, ¿cómo estamos? Muy bien, un beso grande Bueno, él es un broguero cocinero de ultimísima generación ya que estamos ahora mismo... ¿Estamos de moda? Sí, bastante Bueno, nos podemos cacar La cocina en general y los blogueros en particular Sí, 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 y además ahora les contaremos porque entre 30.000 y 50.000 visitas al mes Y solo me veía mi familia y mis amigos Fue una cosa de uno a otro y al final se hace una pelota grande y mira Madre mía Él es Cacocinas, www.cacocinas.com Efectivamente .com, ¿no? Efectivamente Pues nada, ahora a partir de ahora tienen que seguir muy de cerca los pasos que vamos a dar para la receta que vas a preparar, ¿cuál es? Vamos a hacer un bacalao confitado al que le vamos a poner unas migas de pan de maíz crujientes para dar un toque crocante, unas verduras escabechadas y una salsita con yema de huevo trufada Vamos a hacer un conjunto, un equilibrio Es decir, un batiburrillo no, porque es un equilibrio importante Un equilibrio Bueno, vamos a hacer un toque crocante y un chorizo de calidad, tocino ibérico y ajitos Muy bien Por otro lado, para las verduras vamos a hacer un escabeche con estas pimientas, con estas verduritas y luego a última hora vamos a escabechar la verdura ya para emplatarla para que tenga ese toque así de vinagrito, de escabeche rico Y acabamos con las yemitas de huevo que le vamos a poner un poquito de sal de trufa y un poquito de aceite de trufa Bueno, aquí tenemos mucho trabajo por delante Un poquito, un poquito Manos a la obra, que el miel sobre hojuelas está en marcha Pues vámonos con el bacalao Vamos a poner este aceite de unos amigos ¿Qué aceite es? De oleoquidos, es una variedad arbequina y está sin filtrar De la aceituna a esta botella no tiene una semana Estamos en plena campaña completamente Bueno Y es una pasada, como si lo veis Pero es el color que tiene, eh Te invito a que huelas eso Bueno Una de las maravillas de la aceituna Que tiene muy, muy, muy concentrado además ¿Quieres ayudarme? Por supuesto Dale dos golpecitos a ese ajo Machácame un par de tintas de ajo, dales un golpecillo Muy bien Bueno, yo voy a coger los ajos, los voy a pelar y luego... No, 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 sin pelar, sin pelar entero Dale un pum, así Ah, ahí está, eso ya lo he aprendido, eh Sin miedo, ahí estamos Ahí está, se prende mucho ¿Cómo lo veis? Voy con el siguiente Ahí está Estupendo No, como una campeona A la cazuela Mi madre, qué orgullosa ¿Para adentro? Para adentro, sin miedo a ninguno Pues ahí va Subimos la temperatura del aceite Un pelín que empieza a freírse el ajo Y luego lo vamos a apagar Y lo vamos a retirar para confitar el bacalao Bueno, pues entonces Manos a la obra Y a la orden Está tan denso, tan denso que le cuesta salir Por eso tardamos tanto en echarlo Sí, ¿verdad? Bueno, pues vamos a arrancar por otro lado el escabeche, ¿vale? Para eso, la cebollita que tenemos aquí La botella entera, ¿verdad? Sí, sin miedo a ninguno Eso es, sin miedo, me encanta Y si me dejas la de al lado ya le echamos a esta también Pues claro Pero son diferentes Sí, esa es la variedad arbequina Y este es un cupaje que hace el maestro almacerero Todos los años En función de cómo venga la aceituna De la climatología, de eso Con las tres variedades que trabajamos Que son la cornicabra, la picual Y la arbequina que tienes ahí Hace un cupaje de las tres aceitunas Buscando el equilibrio perfecto El aceite perfecto Entonces este año a lo mejor tiene un 25% de uno Un 30% del otro Vamos haciendo así Buscando el aceite perfecto Por así decirlo Pero eso es una exquisitez Porque se ve que está más que pensado Y estudiado, ¿no? Efectivamente O sea, que las cosas no son por casualidad Vale, pues lo mismo Para el escabeche Otro dientecito de ajo Yo casi que me quede coger Bueno, ya está Ya está, ya está Y ahí está la botella Ya ahí se está calenta Otro dientecito de ajo Y además tiene una botella Muy bonita que da hasta pena tirarla Venga Un par de dientecitos de ajo igual La voy a dejar por aquí Para que sigamos apreciándola Ahí está Y esta cebollita Que la vamos a partir en juliana finita Que se nos cae el libro Espérate, que tenemos Voy a aprovechar Mira, nuestro libro de miel sobre Juelas Con las grandes recetas Que hace este programa Con Alfonso Evia Que lo dirige Lo tenemos aquí Y aquí lo voy a poner yo Y aquí está Alfonso Con sus flores Y el libro Ahí Está bien colocado, ¿no? Fenomenal Muy bien ¿Me das un poquito ahí De alegría a ese fuego? Pues claro Y si quieres te canto y todo Para que si no te da alegría el fuego Eso... Me encanta la vida Un poquito más de aceite Cebolla has metido Y esos dos golpes Y esos dos golpes Y esos dos golpes Si es que hay una Claro que la hemos vaciado Me has hecho otra Un poquito más de aceite aquí Vale, pues añadiendo Como un vasito más o menos Sin miedo, ¿no? Sí, un vasito Pero con cariño Eso siempre Sin miedo pero con cariño Eso siempre Fenómeno Pues nada En cuanto arranque esto Vamos a echar también Estas verduritas Estas chalotas Bueno, cuéntame la historia De este plato Porque yo sé que a ti Las cosas no te salen por casualidad Yo estoy en constante Dándole vueltas a mi cabeza Con la cocina Entonces un día comí No, no me lo creo ¿Tú pensabas de dándole vueltas? No Un poco, un poco Un día en un restaurante Comí unos huevos rotos Con bacalao confitado Y dije ¡Ay, qué cosa más rica! Digo, esto le tengo que dar yo una vuelta Como sea Sigamos, sigamos trabajando Entonces pensé ya La vuelta de tuerca Fue, joder Pues a los huevos Pues no voy a poner patatas Como siempre Y no voy a hacerlo A la misma historia de siempre Pensé, joder Los huevos El pan en el huevo A todo el mundo nos gusta Es eso Pues si le metemos unas miguitas Pero claro Las miguitas no las pueden ser normales Hay que hacerlas diferente Pues con este pan de maíz Y las hacemos crujientitas Para que tengan en la boca Y se muerden Y se mastiquen y tal Entonces ya buscando eso Ojo Pues hay mucha gente Que le he hecho un chorrito de vinagro A la yema de huevo Pues hay que ponerle una guaridición al plato Pues venga Unas verduritas en escabeche Una, otra Y yo sin pensar Sin pensar Sin pensar Y ahí vamos Para no perder pista Lo que estamos haciendo en la sartén Pues nada Pochar un poquito La cebolla Y a los ajos La chalota El puerrecito Y la zanahoria Y el entusiasmo Que le pone a cada cosa Que me encanta Como lo transmite Vamos a ir con las migas ¿Te parece? Venga Pues vamos a subir también la temperatura Que las vitrocerámicas Siempre son un poquito más Ahí está Bueno pues Igual Vamos a echar Un chorrito de aceite Mira que no falte Esto es oro líquido Y esto es fuente de salud Con la gente que era al contrario Al bacala Has puesto aceite Arbequina Sí Vale ¿La gente sabe lo que es Arbequina? Es un tipo de aceituna Es la aceituna más pequeña Y que menos rendimiento En cuanto a producción tiene Y tiene un sabor muy afrutado Si lo has oído antes Recuerda mucho a toques de manzana Plátano Es como muy herbácea Muy suavecito Es una exquisita de aceite La verdad Muy bien Pues aquí estamos subiendo de nuevo los fuegos Hay que dar una explicación fantástica Porque como siempre estamos aprendiendo En el sobrejuelas ¿Qué estamos haciendo ahora? Vamos a dorar un poquito los ajitos Con el tocinito Con este Laminitas A ajos cortados en laminitas Y el tocinito también En tirillas Efectivamente Y aquí tenemos preparado el chorizo Eso ahora en un momentito Lo vamos a poner ¿Me ayudas otro poco? Bueno, venga Córtame Escúrreme esto y córteme unos trocitos Claro Y yo mientras me encargo de mover ¿Eso qué es? Eso es ñora Y pimiento seco Y pimiento seco Pimiento choricero seco Del estilo del choricero No es choricero como tal Pero es del estilo ¿El agua? ¿Me puedo desentender de ella? No, eso me hace falta No me la tires Que me va a hacer falta Para las migas Luego para mojarlas Ah, ah, ah Bueno, pues entonces Lo oscurro ¿Te cuento otra cosa? Lo que has hecho Esto es hidratarlo Eh, sí Al revés Rehidratarlo O rehidratarlo Al revés Correcto Este aceite Aún menos en el caso El contrario Ok Este aceite que ya está Friéndose el ajo Lo vamos a apagar Que si me dices Cómo, claro está ¿Aquí? Eh, ahí que licua No, aquí Ah, aquí Es que está aquí en el izquierdo Vale, ahora bajamos Bajamos, bajamos Vale, vale, vale Pues tenemos Oye, tres fogones en marcha Sí Muy bien Entonces Te voy a Un poquito Bueno, te voy Voy a cortar la añora Y voy a cortar el pimiento Y rehidratado Ahí estamos ¿Cómo lo corto? Yo le voy a subir un poquito Más este fuego Nada, unos trocitos Tal que así ¿Pero lo corto así en vertical? Da igual Como tú quieras Que sean trocitos Más o menos similares De los dos Y me da un poquito igual Vale ¿Todo? No, no, no La mitad me vale Como vamos a hacer muy poquito Vamos a hacer solo una Para emplatar Es que una cosa Cuando lo cortas Una vez que está cortado ¿Cómo lo distingues? Una de otra me da igual No va a ir junto a la sartén Cada una aporta unos toques Ese es más dulzón Y la añora es como más ahumada Pero al final es lo mismo El color ese Que ya ven ustedes Que es prácticamente Bueno, es igual Es igual Sí, sí Bueno, el hecho que todo no Pero yo lo he partido Bueno, ahora echamos lo que ¿Le he cortado aquí? ¿Le he cortado? Sí ¿Por la mitad? Y tres también Y tres también Vale Fenomenal Pues, oye Cuéntame toda esa historia De todos los blogueros ¿Cómo te metes en esto? Pues, historia graciosa Curiosa y bonita La verdad Empiezo a cocinar Me empiezo a formar Entonces ¡Uy! 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 Nos quieren asesinar aquí Entonces la gente Mis amigos Familia y tal cual Me empiezan a pedir recetas Oye Caco ¿Por qué no me das la receta Del pollo que hiciste el otro día Tan rico y tal igual? Digo, venga Pues vamos a hacerlo A ver que si nos va a quemar Vamos a bajar esto un poquito Y vamos a echar ya el choricito Muy bien Lo tenemos aquí Pues esto retirándolo Muy bien Y esto si quieres también ¿Choricito picante? No, es dulce este ¿Choricito dulce? Del pueblo de mi madre De al lado de Cáceres ¿Cuál es el pueblo de tu madre? Mi madre es de Cáceres, capital Pero es de un pueblecito de al lado Se llama Mirabé Ah, pues es Mirabé Ahí tenemos Buenos cerdos también allí Buenos, buenos, buenos Y buenas matanzas Efectivamente Por aquí El agüita que habíamos quitado De la hidratar esto A ver, un poquito separado Para que no salte mucho Sí, con cuidado Vamos a poner ahí Para que eso se cuece un poquito Y vamos a poner la miguita Y aquí tenemos lo cortadito Esto que todavía entiendo Que no... Le vamos a echar también Un poquito el pimentón Que se lo tenía que me echar Voy a despezar con tu historia Que me estabas contando Ahora te lo mismo te lo cuento Que no se me ha olvidado Estás añadiendo pimentón dulce Y picante Y picante ¿Por qué? O sea, de los dos Para darle un toquecito de alegría Cada uno con lo suyo Cada uno con su función Bueno, te encantaba El blog nace porque mis amigos Me piden recetas Con esto de las redes sociales Hago un grupo en Facebook Para que mis amigos Mi gente y tal y cual Coge las recetas Añadimos la miguita Ahí está Y empiezan mis amigos Oye, que mi tía No sé cuánto No tiene Facebook Y que quiere tu receta De tal Oye, que mi primo No sé qué Que no tiene receta No sé cuánto Total Que un amigo mío Que le gusta esas tecnologías Me dice Oye, Caco ¿Por qué no te hago un blog de cocina? ¿Y por qué no lo ponemos en un blog? Hicimos un blog Pensando en que me iba a ver Mi familia y mis amigos ¿Sabes? Y iban a ser cuatro personas Y era un hobby Y un entendimiento Mira qué tontería Y a día de hoy Tengo a cuatrocientas mil personas detrás Casi, ¿sabes? O sea que la cosa crece Y la cosa va Nada, estas las migas Nada más es moverlas Y el que se vayan secando Aquí nada más ahora Fenomenal, muy bien Nada, estos meneíto Meneíto, meneíto Y que se vayan separando Y se vayan secando Hasta que los pongamos crujientes A última hora Estupendo Este aceite Lo vamos a retirar del todo Porque no acaba de enfriarse Ahí con la inducción Con la vitro Y aquí Oye, sí Bueno, no, sigue, sigue El vinagre El... El caldito Que tenemos ahí también El vinagre No, ese es el aceite Ay, perdona El vinagre Ahí está Ese es el vino blanco Primero Vino blanco Vinagre por aquí Me gusta cocinar Con vinos secos Esto es una manzanilla Vale El vinagre ¿De qué tipo? El vinagre es una mezcla De vinagre De manzana Con un vinagre Que me trae mi amigo Nicolás Del condado de Huelva Que tiene una potencia Criamba rica de solera De esos vinagres Que son casi Con solera Con solera Con solera Con solera Echamos el vino Echamos el vinagre Y lo dejamos que se reduzca esto un pelín Y ahí con cariño también Y ahora le ponemos el caldo y fuera Bueno, en total Que esa página que te animaron A... Esa página que te animaron A... Tus amigos Tu familia A lo tonto A lo tonto Pum, pum, pum Creciendo, creciendo Creciendo, creciendo Creciendo, se va haciendo Y entonces vamos a recordar Si te parece A nuestros amigos espectadores ¿Cuáles son las direcciones Donde te podemos encontrar? Pues en www.cacocinas.com Ahí tenéis todas mis recetas Y todas mis cosas Mis cursos ¿Y en Facebook también? Facebook también Caco Galmés ¿Y en el Twitter? O Cacocinas Twitter también Arroba Cacocinas Instagram también Arroba Cacocinas Estamos a la última Sí, sí Y espérate que todavía No he dicho yo una cosa Que es que además Caco Es perito de coches Ahí queda eso A ver, ahí queda eso Mi trabajo oficial Lo que me da de comer Como yo digo siempre Es la habitación Esto es un hobby Una pasión Y que me ha llevado ya Laboralmente a dedicarme también O sea que así se hacen las cosas Tengo que darte Bueno, escuchad Que hoy estoy con un delantal diferente Mira, mira, mira Y yo muy orgulloso Qué bueno, ¿eh? Que nos ha regalado Nos ha regalado Un alfaso y otro a mí, ¿verdad? Un recuadito, hombre Vamos a estar quieta Para que se me vea bien Aquí está Cacocinas Toma ya Ahí estamos Ahí estamos ¿Verdad? Eres tú, ¿eh? Sí, sí Si se fijan Eres Es el clavadito Vamos ¿Estás añadiendo el pimiento? El pimiento Que no lo he querido echar antes Para que no se me quemase Lo he hecho ahora Porque todavía tiene mucha humedad Para que se vuelva Acabe en realidad Y suelta ese sabor Esa cosita Vale, muy bien Hay que ver lo que estaba antes Que nos estábamos quitando un poquito Porque la cocina Es verdad que se suda un montón, ¿verdad? Sí Y además aquí con los focos Y todo eso Los focos, los fuegos Y yo que sudo de por sí Pues ya Así que voy a aprovechar Y te voy a quitar Mira Hay que sudar la gota gorda, ¿eh? Para que no digan que no trabajemos, ¿no? Luego dirán que no trabajamos Toma si si quieres La vamos a retirar también Pues claro que sí Quedamos muy bien Y dejamos la Y le damos una agüita a la tabla Y al cuchillo Y dejamos todo preparado Y limpito Para la siguiente Eso es un no parar Oye, cuando vayas a ver coches Te dirán ¿Y una recetita? Muchos Ya me ha caído Ya muchos son amigos Son otras cosas Y ya me dicen muchos Oye, ¿qué hiciste el otro día? Que me encantó Que por favor, dame Vamos a echarle ya Les que he hecho el caldo, ¿vale? Venga Más o menos doble de caldo Que de vino y de vinagre Para que os hagáis una idea Yo creo que por ahí Vamos a estar Fenomenal Eso tiene una pinta ya Fantástica Mejor estará Y no dejes de contarme, por favor ¿Dónde está la historia de Mimi? De ese pan que nos has traído Ese pan me lo ha regalado Y no ha consentido Aunque vamos Mi amiga Mimi Una apasionada De vuestra ciudad de Toledo Su familia política es de aquí Y cuando le he dicho que venía aquí Me ha dicho Que te voy a cobrar yo el pan Yendo a mí sobrejuelas Ni loco Tiene una tienda preciosa Preciosa para mí De las mejores tiendas gastronómicas Que hay en España Que se llama España en la mesa Me gusta ese nombre España en la mesa Es que es bonita Aquí tenemos los sabores Se dedica a traer De cada sitio de España El mejor producto Que ella considera De cada sitio Y reunirlo en un solo sitio O sea, tiene la anchoa De San Antonio El otro de tal Cada cosa Eso Y lo reúne en un solo centro En una tienda Para que vayamos a deleitarnos Y esto lo está preparando Y con este pan Estamos haciendo Este pan Es que además Le da una particularidad Primero que tiene pasa Es que el bacalao va fenomenal Y luego el maíz Que al ponerlo crujiente ¿De qué comen las gallinas? ¿Va ahí, no? Claro Pues ahí está Pues ahí está Y nada Esto es nada más Que trabajar, trabajar, trabajar Que se vayan secando Y se vayan separando Esto mi madre Cuando las hace en casa Siempre me dice Carlos, hijo Por favor Sepárame las migas ¿Y con el bacalao? ¿Qué vamos haciendo? Ahora lo vamos a confitar Mira, si quieres Lo ponemos ya Ya que estamos El aceite Lo tenemos aquí atemperado Aquí delante ¿Dónde quieres ponerlo? Nada, simplemente Lo ponemos ahí delante Mira, ahí perfecto Simplemente mételo dentro No te quemes Ya está Sí, con cuidado El aceite se confita A unos 65 70 grados más o menos Es decir Que el aceite se mueva Como está este Pero que no hierva ¿Vale? ¿Así lo dejamos? Ahí está ¿Eh? Te puedes dar la vuelta Así que no quema O sea, está en un punto el aceite Por lo que te digo Para que te hagas una idea De cuando puedes ponerlo Es cuando metas el dedo Y no te achicharas Bueno, perdona Perdona que te diga Que aquí tenemos Estamos en un debate Porque vosotros metéis los dedos Ahí cuando está el aceite Ya estamos acostumbrados Hirviendo Y los demás nos quedamos Esto es como los medicando Cuando vos Pica, no Igual, igual Estamos acostumbrados ya De verdad Muy bien Muy bien, muy bien Pues entonces Pues nada ¿Quieres que preparemos la verdura Para pasarla por el escabeche ahora? Perfecto Me parece fenomenal Pues mira Vamos a hacerlo ya Ya está Se nos ha quedado un poco colorada La tabla con Con el pimiento Con el pimiento Bueno Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a emplatar Vamos a ponerla Vamos a cortar este Tal que así Mira, esto lo retiro de por aquí Para que veamos En tres trocitos Vamos a Oye, son Son verduritas babies Que son una monería Son calabacines baby Y toda la verdura en pequeñita Queda mucho más bonito luego Ay, es como Este puerrito Como muy tierno Además es que son muy tiernas Ahí está un poco la gracia El secreto de esto Muy bien Esto lo vamos a cortar así Pues ya tienen Ya están hervidas Como estás diciendo Están escaldadas Y están blanqueadas Nada, un par de minutitos Agua hirviendo con sal Y nada, lo metemos dentro Que hierba quepara Y fuera Esto está aquí tranquilamente A temperatura que tiene que estar Está ahí haciéndose Muy despacito Y tenemos uno Que ahora te voy a traer yo Para poner esto Porque claro No puede estar muy caliente Para meter la verdura Si la metemos muy caliente Se nos freiría la verdura No nos interesa Tiene una pinta Mmm, como huele Huele que alimenta, eh Huele que alimenta Bueno, pues Mimi Muchísimas gracias Por habernos regalado Este pan Con un aspecto tan estupendo Nos vamos a quedar con eso, eh España en la mesa España en la mesa Yo creo que así Sí, está en Madrid Pero vamos, tiene página web También como todas estas modernidades Tiene para que podáis ver Lo cotillar, lo hacer Y lo que queráis Mira, como estamos hablando De las redes sociales Y de la web y todo esto Yo voy a aprovechar Para invitar A cualquiera de ustedes Que se animen Y nos escriban Con las recetas Que usted prefiera La que más le guste Nos la escribe A Tres W Bueno, nos la puede enviar A la dirección De mielsobreojuelas Arroba RTVCM Punto es Y por supuesto Nos pueden seguir En Twitter también Arroba Mielojuelas O en Facebook O también Mielsobreojuelas O sea, ahí ven Estamos poniéndole Todos los Todos los nombres De las direcciones Donde nos pueden escribir Que estamos encantados De recibir sus sugerencias ¿Verdad? Sus propuestas Desde luego, desde luego ¿Aquí te escriben mucho? Bastante Bastante Tengo un grupo en Facebook Que ya es una familia Como digo yo Más que un grupo Y un montón de consultas La gente siempre me propone ideas Me pide consejos Es muy curioso Y es muy bonito Y además aprenderás seguro Muchísimo también de ellos También, también De una idea que te da alguien Oye, pues he pensado Hacer tal cual A mí siempre se me empiezan A ocurrir cosas Y vuelvo Entre eso Y los 18.000 cursos de cocina Que me he hecho Con casi todos los principales chefs De este país Que he tenido La suelta De que me den clase Y tal Pues siempre se te ocurre algo La verdad Bueno, 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 bueno Fenomenal Pues eso siempre es un gustazo El cariño de la gente Lo tienes que estar recibiendo Permanentemente Es muy, muy bonita Además cuando esto es una pasión Como me pasa a mí Es maravilloso La verdad Qué gusto ¿Por dónde vamos entonces? Para no despistarnos Escabeche está ahí haciéndose Que si te parece Vamos a tragar El que hemos hecho Hace un momentito Muy bien Lo hemos Tenemos preparado Un escabeche de aquí Colado Y atemperado Y atemperado Lo tenemos aquí Para que ustedes vean Cómo ha quedado el resultado Solo vamos avanzando Los pasos Para que sea Si ponemos muy caliente La verdura Se nos caería Se quedaría opaca Fea Entonces eso tenemos Ya tibio Templadito Para que nos deje Meter la verdura Nada, métela Sin miedo a ninguno ¿Meto las verduritas? Sí, ningún miedo Bueno, pues Luego aquí compañeros ¿Ahí os viene bien? Venga, pues ahí va Estas verduritas baby Bueno, es que vamos Es una monería, ¿eh? Es como para jugar A las casitas De toda la vida Además de verdad Pues mira, con los niños seguro Que se divierte uno más También Porque parece que son Con gorduras a su tamaño, ¿no? ¿Te cuento otra cosa? Pues por favor Tengo un niño de dos años Dos años y medio No me digas que ya Que ya Ya le meto en la cocina Ya hace empanadillas Hace empanadas ¿De verdad? Bueno, yo se las hago Se las ayudo y le digo Venga, ahora la cierras tú Con el tenedor Y ahora la pintas con el huevo Y él se pone y disfruta Y disfruta como vamos De tal payo, tal astilla Como debe de ser Y eso hay que inculcarse a los niños Muy bien Menos cosas precocinadas Y más hacerlo en casa Oye, me gusta Te voy a preguntar Un par de cosas más Pero te pregunto Entonces tenemos que dejar Todavía hacer un poquito Las migas Ajá Las verduritas Las dejamos en el escabeche Ahí está Para que se tomen un poquito Y el bacalao Si no se está confinando ahí Perfecto Tenemos por otro lado Como te estabas diciendo El pescado Lo tenemos ahí El bacalao, sí Rápidamente el bacalao Y bueno Y ya lo que nos falta es Este escabeche ya está Aquí apagadito Retiradito Porque tenemos aquel Y nada Vamos a poner Si quieres la salsita de yema Eso te iba a decir Aquí estamos ¿Cuántos huevos hemos echado? Seis yemas de huevo Seis yemas Sí, ya las hemos sacado Para adelantar un poquito el trabajo Muy bien Un cacito Que me vas a poner agüita Con agua Me vas a poner agua caliente a tope Ahí está Lo único que vamos a hacer Es montar un pelín Las yemas con temperatura Y con un poquito de trufa Para darle esos aromas Y esa gracia Entonces tú Preferirías que tu hijo Fuera perito O que fuera bloguero De cocina Qué pregunta más intensa Pues no lo sé La verdad Hombre No sé Yo estoy muy orgulloso De ser perito Pero tengo una pasión Por la cocina O sea Cualquiera de las cosas Que hiciera Estaría súper orgulloso Te traigo ya el agua Calientita, calientita Calientita Vamos a ponerle De otra manera al fuego Quitamos esto ¿Tú lo quieres para que no sepa que ya esté hecho? Sí, tú tíralo ahí Ahí estamos Y esto lo subimos a temperatura ¿Lo estás dotando en serio? Eh, sí ¿Te gustaría que probara dos cosas? ¿O es demasiado? Eso ya sería Una maravilla ¿Y la madre tiene la misma pasión Por la cocina? Cero Ahí está Bueno, veo que estás ahí Tch, 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 tch Dándole con Sin perder ni un poquito Hay que separarlas Nada más O sea, que se vaya soltando la miga Venga, yo voy haciendo esto Y tú te pones con las yemas ¿Te parece? Vale Vamos a coger El aceitito de trufa Y la sal de trufa ¿Ha salido esto alguna vez? Eso es la octava maravilla Pero ¿de dónde ha sacado eso, por favor? O sea, me la trae un amigo de Italia ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí Tú tienes muy buenos amigos, ¿eh? Pues la verdad es que Tengo la suerte de tenerlos Pues sí, la verdad es que El agüita que tenemos ahí Que va a empezar a hervir ya mismo ¿Tú crees que ya está? Sí, ¿no? Va a empezar a hervir ya mismo Al baño marido Ahí está Vamos a aguantarla Que no quiero que tenga mucha temperatura No nos interesa Y una varillita que teníamos por aquí Hay que ver cómo se batea caca-cola En la cocina Eres un crack Como debe de ser Vamos, no me extraña Que tu familia dijera Se nos ha caído el lebro ¡Ah! No pasa nada Ahora lo volvemos a poner de tierra Le echamos un poquito del aceite de trufa Un poquito, muy bien Este también Tampoco huele mal este, ¿no? Pero bueno, por favor Además es que la trufa Tiene una Una aroma Una aroma Increíble Que te De hecho diría que la trufa es aroma Un poco más dente, ¿verdad? Es el pérdole un poquito de De sal y de sal Nada más que vamos a trabajarlas aquí un poquito A montarlas en un perito de temperatura Para hacer una salsita Y nada más jugaremos poniéndola, quitándola Yo sé que en casa están aprendiendo un montón Pero ¿y lo que estoy aprendiendo yo? También, también Yo digo una cosa, ¿eh? Yo soy cocinero como tú sabes y como tal Pero siempre digo a todo el mundo Que soy un aprendiz en segundo grado O sea, yo no dejo de aprender cada día cosas Pero te has formado con los mejores Eso sí A ver, ¿con quién? Dame nombres Pues mira, he estado con Andonia Durit He estado con Quique da Costa He estado con Ángel León Que me parece una persona entrañable Y el conocerón más sabio del mar donde los haya La que, además acaban de darle la serie Con Paco Roncero Con Paco Morales Una infinidad de grandes chocos Madre mía Madre mía Y bueno, pues con todo eso que has aprendido tú Tenemos la suerte hoy nosotros De también empaparnos un poquito Sí, mis seguidores y mi tal igual O sea, yo siempre, además, tengo una premisa Toda receta cuento de dónde parte De la idea O sea, cada receta para mí Como siempre digo No son unos ingredientes plasmas en un plato No son una historia lo que hay detrás Entonces la he aprendido por algo o de alguien La he hecho La he probado a hacer Por cualquier cosa que se me haya ocurrido Siempre, siempre, siempre Antes de cada receta mía Veréis una historia Ay, qué bonito eso Sí, yo creo que así Quería decir, por cierto, que Ángel Andaba la estrella Ángel León En el restaurante poniente En el puerto de Santa María En Cádiz Que de verdad que Que tiene unas cosas riquísimas Es que siendo de Cádiz No me puedo contener Hace muy bien Qué buena tierra Bueno, entonces ya vamos A ti te gusta, además Tú te sientes muy andaluz Yo siempre digo que soy madrileño De nacimiento Y andaluz de adopción y de corazón Mi sangre es más andaluza casi Yo creo que madrileña Y ahora ya te voy a hacer una cosa Castellano-Manchego También, eso, también Muy buenos productos aquí Con los que trabajo Y con los que me encanta trabajar Es que tenemos una Tenemos una suerte, Bárbara ¿Que podemos empezar ya a montar Entonces esto? Sí, ya está Esto se quitó casi Eso está ya ahí Tiene una tinta espectacular Así que Como ya estamos prácticamente listos Vamos a poner He aquí, maestro Su fuente Vale, pues Para que Ahora teníamos tú y yo Por ahí una cucharita pactada Para que me vas a dejar Oye Espérate que se me han caído Las especias por aquí Que estoy un poco trasto ¿Qué? Una cucharada Sí De una cuchara, perdón Ahí la llevas Vale, pues vamos a poner aquí Las miguitas Por el platito Miguita, miguita Miguita, miguita Miguita de maíz Mmm Qué bueno Además en el plato negro La verdad es que también va a quedar Muy lúcido Sí Con ese contraste de colores Este fuego lo pago Porque si no tanto Para que la temperatura Que me viene calentito Muy bien Estás haciendo como una camita Efectivamente Vamos a costa del bacalao ¿No? No tendrás sueño Lo mismo ya Y vamos a plantar también Nuestras verduritas Lo que nos vamos a querer a costa Después somos nosotros Cuando nos comamos esto Que vamos a decir Madre mía Bueno, yo creo que ahí está perfecto Fenomeno Unas pinzas para rescatar Ese bacalao Unas pinzas Casi que la voy a rescatar con la cucharita Porque para mí no que se me rompa Como está tan, tan, tan suave Vale, pues entonces Más vale prevenir Mira el punto de ese bacalao Sí, porque se ha quedado Es una maravilla Mira, mira el cubito como sale Madre mía Y hasta ahora Vaya las pinzas que se ven Lo vamos a poner así Bueno, lo vamos a tumbar Pues se nos va a romper Se nos va a romper Mira, mira, mira Mira eso Espectacular Qué alegría Con uno yo creo que nos vale Ponemos los dos ¿Qué te parece? Uno nos vale Venga Venga, pues entonces eso ahí Eso ahí Y ahora vamos a rescatar Nuestras verduritas Que son Yo traía una pincita por ahí Pero no se me lo ha dejado Sí, las Pequeñita ¿Una más pequeña? Sí Espérate que No sé si son estas Pero si te van estas Esto es perfecto y estupendo Fenomenal Y ahora pues eso Vamos a plantar Sacamos del escabeche Y vamos a plantar nuestras verduritas Una por aquí Un poquito de brocki Que siempre estaba cantando Cuando los trucos de... Nia la mia Nia la mia Pues nosotros estamos ya hoy Haciendo magia contigo Porque eso es Impresionante lo que nos estás enseñando Pero se puede hacer Es facilísimo ¿Algún misterio? ¿Algún problema? ¿Alguna cosa? Para nada, ¿verdad? Bueno, bueno, bueno Pues nada, si te ayudo Si te quieres con las pincitas Eh, vamos Es que la verdad es que Con la mano bien limpita Se hace bastante más bonito Bastante más limpio Y bastante más cómodo Esto está Señoras y señores Tomando un aspecto formidable Voy recordándoles a todos ustedes Porque ya nos vamos a ir despidiendo Antes de... Bueno, antes Nos queda el remate final Venga Pues vamos con el remate Toma, quítate Esto lo quito por aquí El remate final es una cosa Que me han dejado por aquí ¿Las yemas esto lo pago? Sí, sí Todo fuera, ¿eh? Sí, sí Esas yemas son lo que podrías hacerme Venga Si me das el favor Estamos ya en el tiempo límite, ¿eh? Tengo que decirte, caco Un biberoncito había traído yo Sí, un biberon lo tengo Me las echas ahí un poquito en el biberon Venga, pues aquí Mira, vamos a ponerle ahora encima al bacalao Esto que no sé si lo conoces Que son unos pelos de un chile japonés Que se llama Ito Togarashi Hola Ahí está tomada Ito Togarashi Descubriendo cosas a la gente A mí me lo descubriré en un día A mí me encanta descubrirse a la gente Ito, ito ¿Y aquí qué quieres que te vuelque? Las yemas Ahí está, que me echas un poquito las yemas ahí Vale, pues entonces Así con cuidado A ver si acierto Uh Voy a hacerlo aquí porque no me atrevo A ver si no va a caer todo Más cómodo Ahí está, perfecto Bueno, pues mira, no se me da tan mal, ¿eh? Venga Esto por aquí, el biberon Ahí está Y ahora esto lo ponemos un poquito ¡Uy! Nos manchamos Casi, casi le cae a Juanjo Y ahora nos ponemos así todo alrededor Esa yemita que vamos a mojar las migas Para comernos este bacalao El color que le acabas de dar con ese toque final Y voy a recordar el plato Bacalao confitado con migas de pan de maíz crujientes Verduras escabechadas Y salsa de yema de huevo trufada Y nada, espero que lo disfrutéis mucho Y que os guste mucho y que lo hagáis Espectacular Voy con ello, compañero A primerísimo plano Cacocinas.com Muchísimas gracias, Caco Un gustazo A vosotros por invitarme, la verdad Aquí tienes tu casa Gracias Vuelve, por favor, vuelve Gracias, Cacocinas Visítanos siempre su blog Y aquí en Miosobrojuelas Adiós Hasta luego Chao